¿Qué tal a todos nuevamente? Hoy vengo con un nuevo juego llamado The Sharp James. Bueno, este juego fue a aprovechar el tirón de la película Tiburón. En el juego el personaje debía escapar del tiburón. Este juego fue realizado por Atari. Bueno, antes había creado un juego llamado Maitre, un juego realizado por la compañía Project Super Rangers. Bueno, este juego no lo pude encontrar así que encontré el de Sharp James de Atari. Para que veamos un poco de cómo era este juego. En el video anterior comenté que encontré un emulador, pero no jala bien. Así que mostraré un poco simplemente de cómo era la dinámica del juego. Y al final del video mostraré una imagen de cómo realmente se veía el juego. Vamos a jugar una partida. Prácticamente nosotros éramos el cuadro mediano y teníamos que conseguir atrapar el otro rectángulo. El rectángulo más grande era el tiburón. Y si el tiburón se acercaba a nosotros, pues nos devoraba y nos mataba. Y volvíamos a empezar el juego. Más que nada, este era el juego. Simplemente hay que rescatar que ya había más novedad de juegos en este año. Y también, no simplemente era Atari, sino que ya otras compañías empezaban a realizar otro tipo de juegos novedosos para la época. Y así, implementar más novedad a este género. Espero te haya gustado. Te hayas recordado algún momento. Bueno, si conociste esta máquina de arcade de esa época. Si la jugaste. Y si sí, pues dale me gusta. Espero te haya agradado el video. Suscríbete para que veas más videos relacionados sobre esta época y así poco a poco ir avanzando hasta llegar a los juegos de hoy en día. Hasta luego y gracias.